TikTok está en la mira del gobierno estadounidense y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este último viernes su intención de prohibir en el país la red social china. Los motivos, esta app está siendo evaluada por este gobierno como un potencial riesgo de seguridad nacional. TikTok está bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos y estaremos haciendo una recomendación al presidente esta semana. Tenemos muchas alternativas. Al respecto, la gerente general de TikTok, Vanessa Papa, se pronunció mediante un video colgado en la cuenta oficial de TikTok en Twitter, advirtiendo que la red social china no tiene planes de irse a ningún lado. Queremos decirles gracias. No estamos planeando irnos a ningún lado. TikTok es el hogar de creadores y artistas para expresar sus ideas y conectar con otras personas. Estoy orgullosa de nuestros más de 1.500 empleados que trabajan para esta aplicación todos los días y de nuestras más de 10.000 plazas de trabajo que le daremos a este país en los próximos tres años. TikTok es una red social con sede en Beijing, China, en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino. Estas y otras controversias han generado que la aplicación sea censurada en otros países. Indonesia prohibió la aplicación el 3 de julio del 2018. El gobierno acusó a TikTok de distribuir material pornográfico y blasfemo, entre otras cosas. Después de los compromisos de TikTok, la prohibición se levantó el 11 de julio del 2018. En noviembre del mismo año, el gobierno de Bangladesh bloqueó el acceso a Internet de TikTok. En febrero del 2019, varios políticos de la India pidieron una prohibición o una regulación más estricta de TikTok, debido, entre otras cosas, a la exhibición de contenido sexual explícito. TikTok fue prohibido en ese país del 3 al 25 de abril del 2019. ¿Qué sucederá finalmente con esta aplicación en los Estados Unidos? Solo el tiempo lo dirá.